Hola, un día como hoy, de 1766, nace en Inglaterra el físico y químico John Dalton. Dalton es reconocido en nuestros tiempos por proponer el primer modelo atómico de la historia de manera científica, entre los años 1803 y 1807, sentando así las bases de un nuevo objeto de estudio, el átomo. Dalton, además de impulsar el estudio de la unidad mínima de la materia, también es conocido por describir una alteración en la percepción de los colores que su hermano y él padecían, el daltonismo. En 1794, John Dalton publica un artículo llamado Hechos relativos a la visión de los colores, describiendo la discromatopsia o también llamado en su honor daltonismo a la alteración de la percepción de los colores. Pero en ese tiempo no había ningún tipo de referencia de la causa de esta dificultad visual. Dalton creía que el humor vitrio, este líquido gelatinoso que está dentro de nuestro ojo, era de color azul, bloqueando de esta manera el paso del color rojo. Dalton fallece en el año 1844, donando sus ojos a la ciencia, para investigar si efectivamente el humor vitrio era de color azul. ¿Qué se descubrió? Se descubrió que su humor vitrio era de un color normal, de color transparente. Antes de que descubramos por qué ocurre el daltonismo, te cuento que en nuestro ojo tenemos una pequeña estructura que se llama retina. En ella se alojan pequeñas células que responden a las ondas de luz, llamadas fotorreceptores. Tenemos dos tipos de fotorreceptores, los conos y los bastones. Los bastones no responden a los colores. En cambio, tenemos tres tipos de conos que responden de manera específica a las ondas de luz, de color rojo, azul y verde. Nuestro ojo solamente responde a estas tres ondas de luz que ya te mencioné. Entonces, ¿por qué vemos en más de tres colores? Interesante. Esta pregunta te la voy a dejar para que la descubras. Pero, continuemos. Recién en el año 1995, gracias a diversas investigaciones biomoleculares, se descubrió que en los ojos de Dalton, que estaban perfectamente conservados, existía una alteración genética que ocasionaba un defecto en los conos para la luz verde, generando discromatopsia o daltonismo de tipo deuteranopia. ¿Cómo habrá visto Dalton en el mundo sin estos fotorreceptores que responden a la onda de luz de color verde? Posiblemente de esta manera. Dalton solo veía en tonalidades cafés, amarillos y tonos azules y celestes. Por esta razón, Dalton confundía los reactivos químicos, o a veces se vestía de un color bastante llamativo para la época. Gracias a la descripción que hizo Dalton en su artículo de Hechos relativos a la visión de los colores, junto con la donación de sus ojos, permitió que la ciencia moderna encontrara la respuesta, y además descubrir que existen más de un tipo de daltonismo. Antes de despedirnos, te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Todos tendremos la misma cantidad de conos? ¿Veremos de la misma manera? Para descubrirlo, te invito a que compartas la siguiente imagen junto a tu familia y amigos. ¿De qué color son estas zapatillas? Yo las veo de color gris con blanco. Cuéntanos tus resultados. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chau.